Canten con nosotros Si el perdón Del amor y salvación Luz y vida resplandecen A tu gran aparición Gloria sea nuestro Dios Canten con nosotros Gloria a las alturas Canten con nosotros Ha nacido nuestro Dios Canten con nosotros Gloria a las alturas Canten con nosotros Ha nacido nuestro Dios De la paz y el perdón Del amor y salvación Luz y vida resplandecen A tu gran aparición A tu gran aparición Canten con nosotros Canten con nosotros Canten con nosotros Caten con nosotros, voy a las alturas Caten con nosotros, voy a ser nuestro Dios Caten con nosotros, voy a las alturas Caten con nosotros, voy a ser nuestro Dios Que nació y resucitó, que murió en una cruz Para darnos salvación y perdón Voy a ser al Señor Gloria a ser nuestro Dios Caten con nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video